Hola. Hola. Tenía muchas ganas de verte. Sí, yo también. ¿Cómo va? Bien, bien, acá poniéndole un poco de onda al local, viste. ¿Vos cómo estás? Bien. Sí, digo, me enteré lo de tu mamá, lo de Teresita, que la volvió en internet. Nada, tuve una recaída de vuelta, viste, el tema del alcohol es muy complicado. Pero bueno, al menos con ella me llevo bien, ¿no? No como con mi viejo, las cosas están cada vez peor. Sí. Sí, ¿y vos? Y, bueno, acá pasaron un par de cosas, ¿no? Varias cosas. Sí, me enteré en el bar que Lucas está muy cambiado, ¿no? Está medio... Sí, yo ya no estoy más con Lucas, igual. ¿No? No, no, por eso me estoy haciendo cargo del local yo sola, viste. Él está en otra. La pegó con una discográfica y lo van a lanzar como estrella de la música pop o algo así. Sí, vi el videoclip en la tele, está. Está distinto. Sí, sí, no sabés lo que es en la vida. Bueno, bueno, por lo menos la pegó con la música, ¿no? Sí. Analia, ¿me podés explicar qué es lo que está pasando acá? No, no, no es nada, Román. Es una tontería de Lucas, ¿no? Nada. ¿Nada? Sí, no, sí, nada. ¿Le vas a contar vos o querés que le cuente yo? Lucas, te escucho. Mejor le cuento yo, ¿sí? Sí. Lucas me estaba haciendo un pedido exótico para la gira. Tenía miedo que por ahí vos pienses que él se le ven subido un poquito los humos a la cabeza con esto de la fama, ¿viste? ¿Qué? Pero, nene, a mí me podés pedir lo que quieras. ¿Cualquier cosa? Pero cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Lo que quieras. Qué bueno, entonces, ya que estamos en confianza, te puedo pedir lo que le estaba pidiendo a tu mujer hace un rato, ¿no? Claro, sí. ¿Qué? ¿Le digo? Con todas las cosas que estuvieron pasando, ¿viste? Fue difícil mantener el local y mantenerlo ahora también es difícil. Sí. ¿Tienen deudas? Sí. De mercadería igual, porque los impuestos están todos al día, pero los problemas se nos vinieron encima con los proveedores. Claro, me imagino, sí. Claro, no les pagan, no te dan la mercadería. Sí. Y yo me siento bastante sola, ¿viste? Porque estuve bastante bajón estos días, pero bueno. Ahora le tengo que poner pilas, a partir de hoy le pongo pilas al local. Sí. Quiero ayudarte. ¿Cómo? Yo no te veo vendiendo cosas acá en el local. Ah, ¿no? Ya, creo que me pongo unas rastas, no sé, unos tatuajes. Soy un rockstar, ¿eh? Olvidate, ¿verdad? No, no, no sé, si me ocurrió te puedo ayudar económicamente. Ah, ¿cómo no? No entiendo. Y sí, no sé, déjame ser tu socio capitalista. Yo me hago cargo de todas las deudas del local. Bueno, dale, ¿con contarle? Lo que pasa es que ahora que lo pienso no me parece tan raro. Dale, contame, me están matando con la intriga. Lo que pasa es que tu mujer y yo compartimos algo. Ajá. Sí, sí, a los dos nos gusta la comida casera. Eso. Sí. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí, sí, sí. Y lo que yo estaba pensando era, era... Nada, así es muy loco tener un catering en las giras de comida casera. Pero, nene, si estuviera viva Doña Petrona, la contrato para que te cocine la gira. Lo que pasa es que mi abuela, viste, me cocinaba mucho y yo me cocino cada tanto, pero no tengo tiempo, pero... Pero tenías razón. Sí, él es un tipo muy accesible. Me encanta esta nueva generación de rockeros, ¿eh? Los otros me pedían cada cosa, ¿no sabés? Sí, ¿no? Es más, Ani no cocina mucho, así que por ahí te pido un poco de vez en cuando. Y me imagino, manejando una discográfica no debe tener mucho tiempo para las cosas de la casa. Es un fenómeno este pibes. ¿Ves? Listo, ya está. No tenés más deudas. Gracias, gracias. De nada, listo. Igual, espera, no entiendo algo. Ahora, yo la deuda la tengo con vos. Bueno, para, tampoco te voy a venir a cerrar el local si no me pagás, ¿no? No, bueno, Ciro, pero te tengo que pagar, no sé, te tengo que gastar. Pará, ¿no te dije que soy tu socio capitalista? Sí. Sí, bueno, mirá, yo acá veo un buen negocio. Nos tendríamos que organizar bien y todo eso, pero la cosa puede funcionar, ¿eh? Es un buen negocio y está lindo. No te das cuenta. Te das cuenta que ves negocio por todos lados. Soy un Montalbán con todas las letras, ¿eh? Perdón. Perdón. Ah, está bien. Es verdad, tengo cosas de mi viejo, lo tengo que aceptar, ¿no? Pero... Vos no sabés lo difícil que es ser el hijo de Francisco Montalbán. Sí, me imagino. Igual quiero que sepas algo. Vos sos muy distinto a tu papá. Muy distinto. Eso es lo más lindo que me podés decir. Parece que llegamos en mal momento. Te felicito, Luqui. Vi el videoclip en la tele. La verdad es que se te viene la fama, ¿no? Hola. ¿Qué tal? Yo soy Román, el tour manager de Lucas. Mucho gusto. Hola. ¿Y cómo andás, Ciro? Bien. Acá, visitando a los amigos. Muy lindo este lugar. Me flasheó, ¿eh? Acá podemos filmar el nuevo videoclip. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Podría ser, ¿eh? ¿Y vos, Linda? ¿Cómo es tu nombre? Brenda. ¿Brenda? Sos muy hermosa, ¿sabías? Vos podés tener una participación especial como extra en el nuevo videoclip. ¿Qué te parece? No, muchas gracias. Sabés, yo estoy muy bien con mi trabajo. Ni loca hago eso. No, no, Román, ni ella no. Cálmate, Brenda. Él no sabe nada. Ah, perdón, Brenda. No te quise ofender, ¿eh? No, no, está bien. Vamos para arriba que te muestro el resto del lugar. Chao. Un gusto. Veloce, a propósito. No lo aguanto más, Ciro. Tranquil. Bueno, la que estaba abajo era... Brenda se llama. Y estábamos juntos en pareja hasta que pasó todo esto a la discográfica. Es tan típico. Es una lástima porque es hermosa. Sí, sí, la verdad que sí. Muy linda. Y juntos éramos... juntos la rompíamos. Vi que te miraba con una carita. Sí, ¿vos decís? Sí. Pero bueno, vas a tener que acostumbrarte a este mundo del rock. Es así, mirá. Vos tenés facha, talento. Te van a llevar las minas, la guita y vayas a ver cuántas cosas más. ¿Vos pensás que tu noviecita de toda la vida se le hubiese bancado? Sí, bueno, pero es duro. Sí, pero todas las figuras del rock pasaron por esto. Vas a tener que ir acostumbrándote. Así que este es tu lugar en el mundo. Algo así. Sí, no sabés la cantidad de cosas que pasaron acá. Me imagino. Tiene un olor a quilombo esto. Parece una guarida más que una sala de ensayo. Sí, sí, da así, medio pobre, como dice tu mujer, pero tiene, no sé, tiene algo especial. Sabés que en eso te doy toda la razón. Sí. Este lugar para el nuevo videoclip, con un buen director y buena luz, regarpa. ¿Posta? Sí, posta. Va a quedar buenísimo. Pobre Teresita. Otra vez confinada en un psiquiátrico. Igual no es como en otra vez, eh. Ciro pudo ir a visitarla. ¿Está mejor? ¿Vos pensarás que me permitirán verla? Sí, yo creo que sí. Va, tendría que hablar con Ciro. Por lo que me dijo, ella está bastante bien. Sí, bien empastillada. Es niño. Bueno, la medicaron correctamente. No le hagas caso porque está imposible. Parece que se le pegaron todos los modales del barrio. O la falta de modales. Bueno, a mí me da pena. Pobre Ciro, estás solo. Sí, pobre. ¿Ahora es pobre Ciro? Sí, pobre. Ese chico tendrá sus arranques, pero con los padres que le tocaron, bastante derechito salió. Me está ayudando con el local. Perdón, ¿cómo es eso? Sí, me vio que estaba sola con todo y me dijo que me podía ayudar a pagar las deudas. O sea que vos ahora le debés a él. No, 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 no. Esa es la mejor parte. Él no quiere plata. Él es como una especie de socio capitalista, algo así. De tal palo, tal estillita. Lo mismo que hizo el padre con golosinas bandi. Niño, Ciro no es igual al padre. En eso Brenda tiene razón. Bueno, yo no voy a discutir en desventaja. Dos bandis contra el pobre Emilito así, no, no vale. Eso es lo más lindo que me podés decir. Parece que llegamos al mal momento. El titular diría así, artista consagrado no olvida sus orígenes. ¿Eh? O mejor, mejor, músico se encierra y se deprime en un local hasta morir de aburrimiento. ¿Para qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué te veo acá todo chiquito, a media luz y me imagino la tapa de las revistas, Lucas? Dale. ¿Te imaginás muchas cosas vos? Sí, sí, claro que me imagino muchas cosas, por eso mirá lo que traje. Mmm, está helado. Pará, pará, pará. ¿Y tu marido? Mi marido está en Córdoba, no vuelve hasta mañana, se fue a cerrarte unos recitales. Está bien, igual no me da. No me da. Hoy estuvo acá. Además no me cae mal. No, a mí tampoco, ¿eh? Dale, Lu. No seas así, no me hagas desear que el champán se va a calentar y yo me enfrío. No, 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 no me da. No soy así, en serio, basta. Ah, no sos así. Pensé que hoy en la discográfica estabas disfrutando un poquito. ¿Le decís vos o le digo yo? No sabés cómo estuve todo el día pensando en esa cara de malvado que tenías. Me pones así, loquita. ¿Qué? ¿Te quedás callado? No, ok. Que sos tremenda. No me digas que soy tremendo porque me empezás a encender, ¿eh? Ay, cómo te sigue ayudando ese chico. Es evidente que todavía te quiere. No, 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 no. No vamos a empezar con eso de vuelta, mamá. No, Ciro y yo somos amigos. Claudia, además yo tengo expectativa con Brendi y el bombón pop de que vuelvan a estar. No, no, Emilio, no. No, pero a mí me gustaría que vos estés con él, Luquitas. A ver, vamos a poner las cosas en claro. Punto número uno, mamá. Ciro y yo somos amigos y nada más que amigos. ¿Eh? Son amigos, por favor. Dios dijo que son amigos. No, 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 punto número dos, Emilio. No, no, no te pongas contento porque Lucas y yo no somos nada. Nada, nada. No somos amigos, no somos nada. Se terminó todo. Ya está y es para siempre. Dejemos que el tiempo haga lo suyo. Y vamos a ver quién de los dos tiene razón, Elena. No, no, ninguno de los dos. ¿Podemos terminar de comer en paz? Sí. Ay, estoy nerviosa.